Después de haber disfrutado de un día increíble, la noche nos lleva a uno de los lugares más destacados de Obera, Brandon Bar. Ubicado en el corazón de la ciudad, se caracteriza por poseer en su interior la clásica temática del bar americano, especialmente preparado para servir cócteles y tragos y acompañarlos de snacks y otras opciones gastronómicas rápidas. Su propietario, Alexis García abre las puertas durante cada jornada, a partir de las 19 horas, y espera a los visitantes para que puedan disfrutar. No solo de una coctelería innovadora y diferencial, sino también de un ambiente cálido y con onda, en el que todas las noches se trabaja para agasajar el comensal. Todos los días tratamos de darle una alternativa distinta, una temática distinta. Este bar es muy elegido porque es un lugar muy cálido, donde verás la cantidad de gente hoy, pasan muy bien entre amigos, entre familiares y es uno de los bares más elegidos, digamos, de la ciudad. Con la disposición de múltiples y atractivos shows musicales durante todos los fines de semana, descuentos especiales para ellas los días miércoles o para ellos los días jueves, Brandon Bar se ha convertido en una de las opciones más elegidas de la ciudad. ¡Gracias!